Hola, bienvenidas y bienvenidos a este video podcast de Empresarias Líderes de Canasintra Puebla. Hablaremos entre muchas otras cosas de finanzas, de equilibrio entre trabajo y familia, de nuestras experiencias, de nuestros fracasos y esperamos que les guste. Hola, bienvenidos y bienvenidas al video podcast de Mujeres Industriales de Canasintra Puebla. Ahora, empezamos un nuevo año y por qué no un nuevo episodio donde hablaremos de las tendencias, de las oportunidades y de los riesgos de este 2024. ¿Cuáles son las amenazas que pueden estar a pie de cañón ahí para la industria? Y tenemos dos súper invitados. Nuestra primera invitada quiero que se presente. Está con nosotros Fernanda. Hola, gracias Johanna. Un gustazo poder estar aquí con ustedes. Y pues bueno, yo soy Fernanda Gómez. Tengo 35 años. Tengo, bueno, soy esposa y tengo dos hijos, Valentina y José Pablo, de 9 y 6 años. Soy comunicóloga de profesión, pero también de corazón. Me encanta relacionarme con gente. Me encanta la vida comercial. Me encanta poder estar a por tanto. Y pues bueno, soy egresar tecnológico de Monterrey. Campus Puebla, azul. Tengo azul en la sangre, así digo, venas azules porque, bueno, hice la prepa, la carrera, este, la maestría. Y aparte, desde antes de graduarme, bueno, pues me jalaron y ya llevaba yo todo lo que era la comunicación y marketing de la prepa tech, ¿no? Entonces, pues sí, sí, de hueso colorado en, en, en temas del tecnológico Monterrey. Emprendedor, espíritu emprendedor a todo lo que da. Este, desde que me, desde que me gradué, también abrí un negocio de administración de redes sociales, el cual duró tres años porque, pues, interrumpió mi maternidad, ¿no? Este, y bueno, disfruté también mi maternidad. Y bueno, después trabajé y sigo muy, muy en parte en la consultoría ambiental de mi papá. Él tiene una empresa que se llama Consultores Ambientales y, bueno, colaboro ahí mucho con él. Y aparte, bueno, Intedia, que ya conocen Intedia, que es, ha sido ahora sí que el reto más grande que he tenido en mi vida profesional. Intedia llega a Puebla literal con muchas ansias de libertad y permanencia mías y de mi marido Arturo, que hoy en día es mi socio, aparte de ser mi esposo. Y bueno, Intedia es una, es la firma internacional más grande especializada en sistemas de gestión, todo lo que tiene que ver con normatividad ISO, ¿no? En diferentes áreas, calidad, sostenibilidad, seguridad, bueno, health management, todo lo que es riesgos y cumplimiento. Y bueno, tenemos asientos en comités ISO y eso, pues, nos permite mucho participar en la creación de normas y tener, pues, una amplia gama de servicios en todo lo que respecta a normatividad ISO. Y pues, bueno, feliz de estar aquí, ¿no? Y también, bueno, soy miembra del, miembra activa del Consejo Líderes de, Líderes de Empresarios de Canasintra. Muy bien, pues, un honor tenerte aquí. Carlos, bienvenido. Gracias, Joana. Pues, me presento, yo soy Carlos Sosa, mucho gusto. Joana, gracias por la invitación. Fue un gusto compartir este espacio contigo. Yo estoy, bueno, yo soy un empresario que inició de cero, realmente como un emprendedor. Literal, la historia la resumo muy breve. Primera generación, ¿no? Primera generación, sí. De hecho, fundé la empresa, literal, casi casi a la par de graduarme de la licenciatura y de ahí nace todo el proyecto. Yo estoy en la parte de alimentos, principalmente en la parte de maquila para grandes tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia, desde hace ya 15 años. Soy papá también, estoy casado, tengo dos hijas. Desde hace varios años también emprendí en el sector de tecnología, que curiosamente está relacionado también al sector de alimentos, alimentos, que es algo que a mí traigo en la sangre. Vengo de una familia que se dedica a ese giro, el giro agropecuario como tal. Y, bueno, este negocio, este segundo negocio está enfocado en la venta y capacitación y consultoría de drones industriales, que hay muchos especializados para la parte agroindustrial. Está interesante. Y desde hace varios años participo en Canasintra. Soy afiliado desde el 2012. Fui presidente hace 10 años del sector alimentos, bebidas de agroindustria, y actualmente llevo casi cuatro años representando el mismo sector como presidente de la Cámara. Y ahorita estás como candidato, ¿no? Sí, como candidato a la presidencia de la Cámara. Y, bueno, pues las votaciones son el 8 de febrero y veremos a ver qué pasa, ¿no? Ahí estamos. Gracias. Muy bien. Oye, pues me gustaría mucho que me platicaran desde su trinchera, ¿no? Sí. ¿Cuáles son estas tendencias para el 2024? Hablabas ahorita justo del tema de agroindustria, ¿no? Entonces, pues hoy en día sabemos que hay muchísimas exportaciones de México, de Puebla en específico, hacia Estados Unidos principalmente. Y hemos escuchado lo del nearshoring y el offshoring y todo esto. Me gustaría saber en tu rubro, en tu cancha, ¿qué nos puedes platicar de esto? ¿Qué oportunidades hay? Si son realmente oportunidades, si hay amenazas y cómo que nos des un consejo para poder seguir con este tema, ¿no? Mira, les voy a platicar desde mi experiencia. Yo estoy muy metido en la parte agroalimentaria, sector primario, que es básicamente la producción de muchas hortalizas y demás productos de campo. ¿Cuál es la principal amenaza que de un tiempo para acá ha sido realmente bastante agresiva para todo el sector? Y es el tema del cambio climático. Obviamente trabajamos, la principal materia prima pues es el agua, es un recurso limitado y por lo tanto cuidarla es esencial, ¿no? Y desafortunadamente con las sequías que hemos vivido, porque me ha tocado a mí dar en noticias a medios de comunicación representando a Cana Sintra, más de una vez platicar de que las sequías cada vez son peores. Entonces me ha tocado platicar donde a veces en una época en específico el 50% del país tiene una sequía extrema, a veces es del 70%, pero cada vez es peor. Entonces, ¿qué pasa? Que aunado a fríos atípicos como los que vimos esta temporada, granizo, por momentos exceso de agua, chistoso, pero pasa, el campo queda muy desprotegido, se pierden las cosechas, viene escasez y empiezan a subir los precios, porque la cadena de suministro nunca para en alimentos. Entonces suplen los productos que Puebla no puede producir con productos de otros lados, de otros estados, pero eso es mucho más caro. Entonces, ahorita un ejemplo que vivimos en diciembre es el caso del jitomate y la cebolla, que hubo mucha escasez y el precio al día de hoy en un supermercado encuentra cebolla en 60 pesos, 70 pesos el kilo. Así es. Cuando hay momentos que vale, en mayoría o en campo, un peso el kilo. Entonces, realmente lo que la industria está adoptando es mucha información, mucha aplicación de datos que existen en la nube, que son, obviamente, se obtienen de temas climatológicos, donde se puede prever cuándo va a llover y cuándo no, cuándo hay que regar y cuándo no, para que el agua no se desperdice cuando no hay necesidad. Entonces esto se logra con dos tipos de fuente de información. Una de la tierra, a través de sensores en la tierra que miden la humedad, miden los minerales que existen y otros valores valiosos, muy valiosos para el campo. Y por otro lado, se saca información de fotografías satelitales, que muchas veces provee la NASA u otras agencias, y se hace como un cruce de información para detectar si el campo está estresado o no, si hay que aplicar riego o no, si hay que aplicar fertilizante o no. Porque también estas fotografías te sirven, no solamente para analizar la tierra, sino cuando ya está el cultivo sembrado y creciendo. Ok, perdón, déjame interrumpirte. Entonces, entiendo que todo esto que se hace, estas mediciones, son las que precisamente nos reflejan los softwares como WRI, donde tú entras y con un código postal, puedes saber las tendencias climáticas de ese lugar. Entonces, digamos que esa es la parte que tú contribuyes, o sea, como en dar esos datos. Sí, realmente lo que estamos viviendo es que la mayoría, y se busca que los pequeños productores también, se migren a trabajar con esa información, que empiece gradualmente a que esta Big Data le beneficie al campo. Creemos que si no lo hacemos, la amenaza al cambio climático nos va a golpear mucho más frontal. De hecho, es una manera tal vez astuta de ganarle un poco a ese tema, a esa adversidad, tratando de entender lo que viene y entender cómo está tu campo y tener información que tal vez antes no era tan importante. Antes, por ejemplo, un campesino llegaba y regaba y aplicaba fertilizantes parejo o agroquímicos parejo, y hoy se sabe que a veces no es tan necesario. A veces parte de tu cultivo está perfecto. ¿Por qué? Porque ahí se acumula, por ejemplo, humedad de agua en una zona, pero hay otras que están muy desprotegidas. Y por ejemplo, ahí meto mi comercial del tema de los drones. También existe, el drone más vendido en el mundo hoy es un drone agrícola, que sirve para varias cosas, entre ellas regar, entre ellas también aplicar fertilizante de una forma más eficiente y por último, detectar plagas de una forma más rápida, para que no necesariamente apliques un fertilizante o un agroquímico donde no se necesita. Entonces, todas estas tendencias tecnológicas al campo son las que nos dan un poco de esperanza de que con el paso del tiempo la agricultura va a seguir siendo rentable para el agricultor y no va a haber desabasto de alimentos, que eso es lo más importante, que tengamos suficiencia alimentaria. Eso es un poco lo que está pasando. En pocas palabras, esa es la adversidad y esa es la tendencia que está en el mercado, que tenemos que aprovechar. La oportunidad sería que se empiecen a hacer análisis de cambio climático y que le hagamos caso a esos análisis de cambio climático. Tal cual. Ok, muy bien. Y en la parte de oportunidades de nearshoring y offshoring en cuanto a tu industria, ¿tú qué es lo que estás visualizando? Mira, yo creo que estamos viviendo una etapa histórica para México por este tema de la relocalización de muchas plantas internacionales en nuestro territorio. Yo creo que Puebla tiene un gran potencial. Sin embargo, algo importante, lograr aterrizar esta oportunidad para Puebla depende de todos. Depende del gobierno, depende de las empresas, depende de los particulares, pero también de las asociaciones y mucho las cámaras empresariales. ¿Por qué? Porque para que una empresa decida venir a Puebla y no irse a otro estado, necesitan estar las condiciones. Y muchas veces las cámaras, como Canasintra, que la representamos todos nosotros, pues básicamente es una autoridad que puede gestionar muchas cosas en pro de la competitividad. Normalmente la competitividad de un estado recae en varios rubros, algunos que dependen de las empresas y otros no, porque hay temas de eficiencia gubernamental, hay temas que tienen que ver con infraestructura, hay temas que tienen que ver con la empresa en sí y hay temas también como legislativos y como tal, y también de aspectos como macroeconómicos. Sin embargo, creo que como Cámara y como empresarios podemos de alguna forma acercarnos, proveer información para que las autoridades, que tienen obviamente injerencia en muchos temas de políticas públicas, puedan facilitar la inversión, proveer espacios adecuados y se pueda maximizar lo que Puebla ofrece. ¿Puebla qué ofrece contra otros estados? Capacidad energética, tenemos tierras disponibles para atraer inversiones, cosa que en otros estados ya no tienen disponibilidad, tenemos mano de obra calificada, tenemos un clúster universitario fuerte. Entonces yo creo que si todos nos unimos como empresa, como cámaras, y trabajamos en conjunto con el gobierno, podemos hacer esto realmente algo que Puebla sea un imán de inversión, que se nos puede ir la oportunidad, porque acuérdense que el new shoring depende, algunos expertos dicen que puede ser una ventana de tres a cinco años, no más. Es decir, tal vez en cinco años ya esto fue. Entonces este es el momento donde creo que entre todos podemos levantar la mano y trabajar. Y justo hablando de este tema, yo creo que las empresas tenemos que estar ordenadas precisamente para tener la capacidad de mandar nuestros productos al extranjero. Entonces justo en esta parte, lo hemos platicado, tú que eres experta en la parte de ordenar las empresas al interior, ordenar sus procesos y todo eso. ¿Qué me puedes platicar de ese tema? ¿Por qué es la importancia y qué tendrían que hacer las empresas para cumplir los requisitos? Claro que sí, gracias Joana. Bueno, antes de empezar, digo todo lo que comenta Carlos, me fascina. Aparte se habla mucho de todo este tema de ordenar las empresas porque él habla mucho de un enfoque preventivo, de a partir de la tecnología, de los drones, de todos estos softwares, poder tener información para tomar decisiones mucho más certeras. Y esos son los sistemas de gestión, las certificaciones y demás. Entonces, antes de hundirnos un poquito más en el tema del new shoring, me encantaría poder así como dar un desglose de significados, de términos, porque a veces muchos directores, muchos empresarios los traen volando en el aire y yo creo que es importante aterrizarlos. Entonces, bueno, en este mundo de la normatividad, de arreglar empresas, existen palabras clave como lo es ISO, como lo es NOMS, como lo es sistemas de gestión. Y bueno, empezando por el tema de ISO, porque en New Shoring, aquí en México, tenemos, son más de 40 NOMS de la STPS, ¿no?, que son obligatorias. Pero, a nivel internacional, son más de 22 mil normas ISO, ¿no? Sí. Y aquí en México serán las NOMS obligatorias y aquí las acatan todas las empresas, pero en el New Shoring, las normativas ISO son ya un deber, ¿no? Y creo que las empresas tienen que estar informadas de eso, porque si el New Shoring ahorita está en su momento, como dice Carlos, de cuatro o cinco años, tenemos que empezar a hablar ese idioma, ¿no? Y hacérselo saber al gobierno. Claro. Porque necesitamos su apoyo para que la mayoría de las empresas puedan proveer a las empresas que se están localizando aquí en Puebla, ¿no? Y atraerlas con más seguridad, ¿no? Respecto a ISO, ¿no? ISO es la Organización Internacional de Estándares. ¿Qué es un estándar? Orale, es una norma, es un patrón, es un modelo a seguir, ¿no? ¿Y qué es este modelo? Pues lo hay en diferentes rubros, ¿no? Modelos de calidad, de sostenibilidad, lo que les platicaba al principio. Pero son modelos que aseguran que una empresa, ya sea de manufactura o prestación de servicios, cumplen calidad, cumplen proteger a sus trabajadores, que hoy en día a nivel internacional, eso es algo que tú lo sabes, Johanna, es el top. Y además cumplen proteger al medio ambiente, ¿no? Que es algo que buscamos, ¿no? Y bueno, también vamos a hablar un poquito del sistema de gestión, ¿no? Porque también sistemas de gestión, también luego mencionamos la palabra sistema de gestión y piensan en sistema, piensan en software, piensan en RP, ¿no? Sin embargo, bueno, sistema de gestión es la forma en la que una empresa hace las cosas, ¿no? Y un director de una empresa que no está certificada en ISO, su sistema, ¿sabes dónde lo tiene? Pues realmente lo tiene en su mente, ¿no? Él domina cómo funciona su negocio, él domina cómo se vende, él domina cómo se relaciona con los clientes, ¿no? Y una normativa ISO lo que te hace es ayudar a aterrizar los procesos en un sistema documental para poder implementarlos, llevarlos a cabo, tener controles, que es justo de lo que nos hablaba Carlos, para poder tomar decisiones y entrar al círculo la mejora continua. Bueno, y además hacen que tu empresa valga más. Claro, bueno, ese es el punto del gran valor del papelito, que yo siempre les digo, el papelito es muy importante, claro que lo es, ¿no? Porque es el que te va a ayudar a vender más, el que te va a ayudar a decirle a la empresa, oye, lo valgo, hago mis cosas bien y tengo cómo comprobártelo, ¿no? Así como uno estudia su carrera profesional, pues imagínate que estudia su carrera profesional, pero sin llegar al título, o sea, ¿quieres tu título? Lo mismo, las empresas que quieren crecer a nivel internacional necesitan un título para defenderse, eso es un certificado, pero lo más valioso es todo el previo, ¿no? Todo el previo de tener procesos estandarizados, de poder tener controles para la toma de decisiones y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es respecto a lo que son los sistemas de gestión, ¿no? Y del new insuring, pues claro que hay un fenómeno ahorita de relocalización fuerte, y muchas empresas están moviendo su cadena de valor a México, y quieren tener proveedores de aquí, pero proveedores que de verdad tengan las herramientas en donde les digan, ¿vas a cumplir o no vas a cumplir? Las NOMS, pues bueno, qué padre que las compras aquí en México, pero es una empresa internacional que tengo que asegurar que tu producto va a llegar a Inglaterra y va a llegar cumpliendo con todos los estándares de calidad. Sí, la verdad es que es, bueno, yo visito muchas empresas, este, digo, mi expertise es en agua residual, ¿no? Este, tengo una dirección en sostenibilidad, y pues justo hablamos mucho de este tema de ESG, ¿no? Environmental, Social y Governance, y lo que yo estoy encontrando, la verdad, en la mayoría de la industria poblana, por lo menos en la PYME, es que está apenas en una etapa de regularización ante la autoridad, lo cual a mí me preocupa porque digo, o sea, si el new insuring es una realidad, es que no nos va a dar tiempo porque implementar un sistema de gestión nos lleva un año aproximadamente diseñar e implementar un sistema de gestión, entonces, este, y obviamente el de más trámites, entonces, también hay otras cosas que me preocupan, ¿no? Como esta parte de, nosotras como el Consejo de Empresarias Líderes de Canasintra, hicimos una encuesta para ver qué industrias tenían protocolos de igualdad de género, ¿no? Protocolos de violencia contra la mujer, y, pues, nos encontramos desafortunadamente con un porcentaje muy bajo, entre 1 y 2%, que la verdad es que es muy bajito, y entonces, pues, yo sé que ustedes como empresas, pues, están trabajando en toda esa parte, pero sí me gustaría saber su perspectiva como industrial, ¿tú cómo lo llevas en tu empresa, no? Como todas estas tendencias de mujer y liderazgo y todo esto, ¿cómo lo estás manejando? Mira, curiosamente, cuando yo analizo la historia de mis empresas, siempre los puestos claves han sido mujeres. ¿Por qué? Pues, tal vez un poco hay mayor confianza, nos hemos llevado mucho mejores resultados. Sin embargo, algo importante que mencionas, como tal, es algo que hoy en día está en función de lo que decide el director general. Es decir, muchas empresas, incluyendo las mías, no tenemos todavía como tal protocolos establecidos que fomenten eso. Tal vez como mi estilo es muy pro-mujer en este aspecto, mis contadoras, mi administradora general, siempre me he sentido muy cómodo. Lo hago de una forma natural. Pero es una realidad, y más ahorita en iniciativas que hemos propuesto en la Cámara, donde es poco común, ¿no? Que exista como tal una política de equidad de género y se impulse de una forma organizada y estructurada. Yo creo que es un tema en el cual, me incluyo, tenemos que seguir trabajando y tenemos que ir fomentando cada vez más que existan estas políticas y que sí se lleven a cabo, ¿no? Sí, creo que es como un call to action ahorita en 2024, porque la realidad es que el tema de violencia contra la mujer sigue estando ahí, no ha disminuido. Y la semana pasada estuvimos con la secretaria de Igualdad Sustantiva de aquí, de Puebla, y la verdad es que las cifras que nos da y todo lo que nos dio de datos, pues es muy alarmante, ¿no? Y a todos los niveles sociales y todos los niveles económicos, o sea, la situación es complicada y creo que vale la pena que ustedes como industriales, ¿no? En sus empresas nos ayuden a fomentar eso, porque también muchas veces llegan a las áreas de recursos humanos ciertos problemas y no sabemos cómo atacar pero si tenemos un protocolo, pues es mucho más fácil guiar a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras, porque no es exclusivo de mujeres, o sea, también es de hombres, también y tenemos que saber cómo guiar a ambas partes, ¿no? Totalmente. Entonces creo que esa parte es muy importante y justo, bueno, que platicaba en un principio el tema de ESG, la parte de medio ambiente, ¿no? Yo veo con mucha preocupación la falta de involucramiento de los industriales también en la parte de reciclar su agua, ¿no? Cumplo con la autoridad y ya para que no me multen, para que no me cobren y si puedo, pues ahora sí que lo básico, ¿no? Pero creo que ahora tenemos que ir más allá. Yo, de verdad, cada vez que me baño y que digo gracias que tenemos agua, pero de verdad es preocupante porque tenemos la fortuna de vivir en ciertas zonas que todavía hay agua, ¿no? Pero aún así a mí me ha pasado que, no sé, dos semanas no hay agua en esa zona, ¿no? Este, entonces creo que eso es muy importante y todo este tema nos lleva al tema de innovación de materiales, ¿no? Platicábamos el otro día de estos materiales nuevos porque lo que tiene que hacer la industria es repensar cómo vamos a hacer las cosas, o sea, con qué materiales lo vamos a hacer. Entonces, no sé si nos pudieras tú platicar un poquito de eso. Mira, justo y retomando un poco el tema de igualdad de género, que qué hablaban, ¿no? Que la igualdad de género, al final de cuentas, no podemos hablar solamente exclusivamente de la mujer, ¿no? Sino que hoy en día, digo, son muchos los géneros que hay, ¿no? Y hay que estar preparados para ello. Sin embargo, sí considero que para que una empresa tenga políticas de igualdad de género y demás, tiene que aprender un poquito a trabajar bajo sistema, ¿no? Porque cómo metes un comité, ¿no? Que regule todas estas cosas, ¿no? Necesita haber mucho más estructura en una organización. Sin embargo, ahorita, bueno, lo que platicabas que sucedió en Coparmex y lo que están haciendo es maravilloso porque ya es tener herramientas por lo menos un número telefónico, ¿no? Al que se puedan dirigir en caso de cualquier cosa, ¿no? Y lo mismo voy con el tema de la innovación, ¿no? Todas las empresas, sobre todo las que ya están muy metidas en la industria 4.0, que trae mucha tecnología, ¿no? Ya tienen todas las posibilidades de poder abrir un departamento de innovación, ¿no? Tener dos, tres personas que se encarguen de estar pensando en cómo van a innovar en ese producto, ¿no? Para poder, una, ayudar al medio ambiente y seguir permaneciendo en el mercado. Porque este mundo no para, ¿no? No para y, bueno, creo que es muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de las ISOs, el año pasado, salió la ISO de gestión de la innovación, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que ya están certificadas en Trinorma que no es que tengan que certificarse en esta ISO, pero sí pueden aprender de estos estándares que pueden manejar a nivel internacional para poder innovar en sus productos. Sí, la verdad es que es muy interesante y yo justo veo en la industria textil, ¿no? Cómo están intentando desarrollar nuevas fibras a través de hongos. Sí, o las máquinas que usan. Para no ocupar algodón. Exactamente, bajar el consumo de agua, etcétera. Se ha hecho un gran avance. Y todo esto, o sea, al final, pues somos, estamos todos conectados y todo en la industria está conectado. Y también creo que otra amenaza u oportunidad es el tema, una, más bien, amenaza para unos y oportunidad para otros es el tema de la reforma laboral, que ya se va a aplicar ahorita en 2024. Sí me gustaría saber su opinión al respecto de eso, ¿no? Y para quién creen que va a ser amenaza, para quién creen que va a ser oportunidad y cómo debemos sobrellevarla como industrial, ¿no? Sí, mira, es un tema complicado que nos ha pegado a la parte industrial muy fuerte en los últimos meses para acá y más porque se sabe que vienen nuevas reformas que ya están en el pleno, en discusión y que es probable que pasen. El tema del incremento del salario mínimo, el tiempo de la jornada laboral que se va a reducir, las vacaciones. A ver, todo eso yo creo que beneficia directamente al empleado, ¿no? Sin embargo, está sucediendo de una forma tan rápida que sí como industriales se nos está siendo muy complicado atender todo eso al mismo tiempo. Yo creo que, y más entendiendo que es difícil revertir una ley que ya está aprobada por las dos cámaras, tenemos que, ahora sí que incrementar la velocidad en la cual aumentamos la productividad de las empresas. Y ahí me voy al tema de FER, ¿no? A lo que hacen en tu empresa. El tema de implementar sistemas de gestión, implementar ISOs, eso da mucha más productividad de lo que uno cree. Yo he trabajado con ISOs, diferentes ISOs en mi empresa, 9 mil, 14 mil, 22 mil, que es inocuidad alimentaria, y ahora 45 mil, ¿no? Que antes era 18 mil, creo que cambió ya de número. Y te das cuenta cómo, cuando llevas un sistema perfectamente implementado, la productividad aumenta. Es mucho, y más, bueno, depende también del proceso que estás auditando, ¿no? O certificando. Entonces yo creo que, claramente es una amenaza, porque está siendo demasiado rápido, pero también creo que podemos, como empresarios e industriales, hacer muchas cosas para poder compensar eso que hoy nos está golpeando en nuestras balanzas, en los estados de resultados, y que es algo que va a ser, pues entiendo que en los siguientes meses cuesta arriba, ¿no? Entonces, la oportunidad, o más bien la amenaza existe, pero creo que hay muchas oportunidades para poderla revertir, ¿no? Sí. Sí, al final de cuentas, volvemos a lo mismo que es el enfoque preventivo. Si no conocemos como empresa cuáles son tus riesgos, y la reforma laboral hoy en día, al final de cuentas, es un riesgo porque te trae muchos cambios. Pero también, al conocer tus riesgos, puedes gestionar tus oportunidades, ¿no? Pero es un tema de tenerlo claro, y a eso te lleva un sistema de gestión, ¿no? Exacto. Al final, los sistemas, cualquier sistema, o un tema de análisis de riesgos, lo primero que dicen, y lo sabemos todos, es primero mide, ¿no? O sea, primero mide, porque cómo vas a mejorar algo, cómo sabes el impacto de una reforma laboral, si a lo mejor ni siquiera llevas un KPI de tu nómina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que eso es muy importante. Yo, a mí me gustaría que platicáramos también un poquito del tema de inteligencia artificial, y cómo creen que va a ir impactando a nuestra industria, ¿no? Este, no sé, hoy, este, pues, el chat GPT, así que le dices, oye, dame las tendencias 20-24, y te las saca, o sea, y dices, bueno, creo que al final, para mí, desde mi punto de vista, obviamente eso viene alimentado por el ser humano, ¿no? O sea, hay cosas que tú le preguntas hoy en día todavía a la inteligencia artificial y te dice, no, porque mis datos son del 20-22, siempre vamos a estar atrás los seres humanos así, pero cómo pudiéramos aprovechar la inteligencia artificial, este, pues, también para la industria, ¿no? Sí, mire, la inteligencia artificial, al final de cuentas, como tú dices, viene del humano, sí o sí, viene del humano, ¿no? Entonces, tú puedes estar en una fábrica automotriz, en donde funciona a través de robots, inteligencia artificial, pero estos robots hay que programarlos y estos robots tienen que dominar cómo es el proceso, ¿no? Y para eso, obviamente, se necesita el humano detrás. Claro que va a haber una afectación, que honestamente es de las cosas que más me preocupa, en donde muchas personas van a perder empleos, ¿no? Pero, bueno, ahí habría que, tanto como industriales, junto con Cámara, junto con el gobierno, ver cómo solucionar esto, ¿no? Ahorita no se me ocurre una idea en específica, pero pues me encantaría escuchar a Carlos con este punto, ¿no? Sí, este, Fer, a ver, les platico. Yo creo que, nuevamente, como hemos hablado, por cada tema, existe como un lado positivo y un lado negativo. Definitivamente, muchos analistas internacionales sí advierten que en los países donde hay más, como donde se ocupa más la mano de obra, casi, casi la gente de fábrica, la gente que hace procesos muy manuales, se va a ver afectada y sí, seguramente va a haber una pérdida de empleos importante, pero también hay muchos países que se están adelantando a eso y están empezando a capacitar de una forma diferente a los empleados, le están dando otras habilidades, porque al final se puede ocupar esas mismas manos para hacer otro tipo de funciones de más valor, ¿no? Y yo creo que yo me quedo con esa tarea, ¿no? Tenemos que, como empresarios, anticiparnos, empezar a hacer un trabajo en equipo con el gobierno para que esa capacitación llegue y cuando el empleado pierda el empleo por esta automatización e inteligencia artificial, tenga donde colocar su trabajo. Y es un poco, pongo la analogía en el campo. Al final, nuestro campo, el campo poblano, cada vez está más enfocado en migrar a sembrar productos de alto valor, ¿no? ¿Han escuchado que ahorita Puebla se ha vuelto muy importante? Sí, 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 ahorita me dejaste ignorante. Puebla se ha vuelto, gradualmente ha ido migrando a sembrar a que los agricultores y el campo se especialicen en cosas de valor, de alto valor. Por ejemplo, Puebla se ha vuelto realmente un productor muy importante a nivel nacional, un jugador de las famosas berries que están cerca de los volcanes, creo que lo han escuchado, ¿no? Sí, sí. Bueno, el valor de producir una berry, un kilo de berries contra producir maíz o frijol, nada que ver, ¿no? Es decir, es muchísimo más redituable, claro, que un agricultor produzca este tipo de cosas, ¿no? Se mete al campo. Tiene un bajo índice glucémico. Imagínate. Además, son las frutas más saludables. Y están en tendencia en todo el mundo. Sí, claro. Yo creo que ese es un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer, anticiparnos al problema y empezar a buscar las transiciones a tiempo para que lejos de que veamos esto como una amenaza, se vuelva una gran oportunidad que en el campo poblano se está haciendo, también el tema del mezcal. Hoy tenemos a seis mezcaleros poblanos en una feria internacional en España que van posicionadísimos a que el mezcal poblano penetre, ahora sí que esa zona del mundo que es parte de Europa, con todo. Y ese agave se siembra aquí en Puebla, ¿no? Entonces, son las cosas que creo que tenemos que hacer y que si nos regresamos a este tema que hablábamos, aplica muy parecido, ¿no? Tenemos tiempo para hacerlo, ya sabemos lo que va a pasar. Es el momento de adelantarnos y hacer un trabajo bien coordinado entre todos. Y justo, o sea, qué bueno que comentas eso porque creo que ahí es donde viene la conjunción con con academia también, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en nuestro consejo que tenemos varios, varias universidades y todo en el consejo Cana Sintra, este, creo que hoy se les tiene que ofrecer a los chavos carreras porque en cinco años va a haber trabajo de eso. Y entonces se tienen que adelantar, ¿no? Porque entonces ya no vas a ofrecer, no sé, voy a decir, o sea, secretaria bilingüe porque eso ya no va a ser lo que lo que va a ser la tendencia, ¿no? Exactamente. Entonces creo que también eso nosotros como cámara tenemos que fortalecerlo, nosotros como consejo, ¿no? Claro. Es un, está en nuestra, en nuestra agenda, ¿no? O sea, decir, a ver, ofrezcan carreras, ¿no? y este, que vayan a estar en tendencia, que vaya a haber contrataciones aquí en el extranjero, ¿no? Este, y otra cosa que creo desde mi punto de vista que es una oportunidad es que al reducirse la jornada laboral, ¿no? Por ejemplo, al aumentar los salarios, todo eso, debería de haber también un impacto en la industria, por ejemplo, hotelera, de turismo, todo eso, porque, bueno, al final deberías tener más tiempo libre, ¿no? Claro. Entonces, en la industria recreativa, ¿no? En la venta de mezcal, incluso, ¿no? Se van a vender más mezcal. Necesitamos gozar más la vida. Porque la gente, pues va a tener un poquito más de tiempo para, para disfrutar, ¿no? Entonces creo que a lo mejor le pega por un lado a una que se tiene que adaptar al final, porque como dicen, no, no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta más fácilmente, ¿no? Sí, y más rápidamente. Digo, perdón, te interrumpí. Y este, adelante. No, que al final de cuentas, como lo mencionan, eso es un esfuerzo colectivo, ¿no? Va a haber una gran necesidad de suplir lo que ese capital humano que ahora va a ser artificialmente suplantado, este, con, con nuevas actividades. Pero también las necesita el planeta. O sea, necesitamos a gente enfocada en cuidar y conservar el planeta de las distintas formas que, que hay, porque son muchas, ¿no? Y por eso también el esfuerzo colectivo junto con las universidades. Sucede en Canadá. En Canadá, las carreras van cambiando y cambiando conforme lo que el Estado necesite y requiera. Si te das cuenta, o sea, si tú piensas en Calgary o piensas en Quebec, son, 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 son localidades que sus carreras son pensando en lo que ese lugar necesita. No puede suceder otra cosa, ¿no? Y eso es pensar en el crecimiento de, pues, de un país, ¿no? Y orientado con muchísima, muchísima, muchísima estrategia. Entonces es un esfuerzo colectivo entre universidades, entre gobierno y entre cámaras, no entre empresas que realmente, pues, somos las que estamos viviendo a diario lo que, lo que está sucediendo y lo que estamos enfrentando. Exacto. Y nosotros como cámara, pues, somos imparciales, ¿no? Ahorita viene efectivamente un cambio de gobierno, vienen elecciones y todo, pero nuestra agenda tiene que ser siempre la misma, o sea, enfocada hacia mejorar nuestro Estado, ¿no? O sea, no importa que esté A o B, sino que siempre sumemos y siempre colaboremos y creo que esa es nuestra esencia, básicamente. A apoyar e interactuar con la educación, con el gobierno y con los mismos, los ciudadanos, ¿no? Entonces, tú, ¿qué nos podrías platicar, Carlos? ¿Qué viene, por ejemplo, para Canasintra en este aspecto, ¿no? O sea, ¿cuál es la agenda? Claro. Yo creo que la cámara, digo, retomo un poquito una idea que no quiero que se me vaya de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Yo creo que nosotros como sociedad y más como, como ahora sí que área empresarial, tenemos que pensar global pero actuar local. Es decir, es entender lo que está pasando en el mundo, pero nuestro trabajo lo hay que hacerlo en Puebla con nosotros. y yo creo que las cámaras y yo creo que es una de las cosas que yo he propuesto en mí, en todo mi plan de trabajo es realmente ser un facilitador de la competitividad del Estado. Es decir, nosotros como industriales tenemos mucha información de primera mano, sabemos lo que las fábricas requieren en cuanto a empleo y capacidades técnicas, sabemos lo que se requiere en innovación, en inversión, en infraestructura, lo que tenemos que seguir haciendo y cada vez con más energía es estructurar proyectos de trabajo, proyectos aterrizables y llegar unidos, ya sea como una cámara sola o con otras cámaras si es el caso y acercarnos al gobierno a proponer. Proponer creo que es algo esencial que en este momento hay que hacer y se me hace muy importante. Hemos hablado también de todas las nuevas tendencias que como cámara tenemos que atender, hablábamos de la equidad de género, el tema de la responsabilidad social empresarial, retomar la comunicación más eficiente de todas las acciones que hacemos que a veces no se logra porque el mundo va cambiando en cuanto a medios todo el tiempo, las redes sociales hoy son esenciales para comunicar. Ahora sí que tu propuesta de valor, creo que es importante replantear algunos objetivos porque el mundo va cambiando muy rápido y es un buen momento hacer una revisión de esta planeación estratégica. creo que nuestra cámara Canasintra ha hecho muchas cosas muy bien a lo largo del tiempo. Somos una cámara autónoma financieramente estable que está saliendo a buscar oportunidades de negocio en otros países. Hemos retomado mucho esto en la última administración. Creo que hay que seguir impulsando pero es deber de todos que esto realmente continúe. Hoy se está presentando con el gobierno actual y el secretario Hermilo realmente un interés con este nuevo programa que se llama Invest in Puebla de retomar eso como grupo y yo creo que eso le suma mucho a la sociedad. Con los clústeres también. Exacto, acercarnos con los clústeres, trabajar en común. Entonces yo creo que este trabajo en equipo va a dar frutos. Estamos viendo una nueva etapa y va a ser obviamente trabajo de todos porque Canasintra es una serie de consejeros muy importante y de afiliados es un grupo muy grande de industriales que tenemos que en conjunto terminar de aterrizar estas ideas que si tuviéramos más tiempo les puedo platicar una hora de todos los detalles traté de resumirlo mucho pero creo que es bien importante que en equipo lo hagamos porque esto no es trabajo de uno es trabajo de todos. ¿Tú qué opinas Fer? Para este 2024 ¿cuál va a ser nuestra agenda? Mira, bueno, como consejo de empresarias tenemos que ponernos si traíamos las pilas ponernoslas mucho más mucho más estructuradas literal siguiendo un sistema de que le toca a cada uno para ir avanzando mucha relación con las universidades trabajar desde el problema raíz que es la educación y bueno obviamente apoyando este tema de llegar con una propuesta muchísimo más estratégica al gobierno ya con propuestas bien muy súper bien aterrizadas y bien planteadas para poder ser parte de esta iniciativa de INVEST eso es lo que yo yo opino si yo creo que este ahora sí que cuando tenemos la oportunidad de poder tener un poquito de injerencia en esos temas tenemos que aprovecharla ¿no? y como bien dices este año necesitamos más estructura más orden más pues precisamente tener ese diálogo esta comunicación como tú dices con las otras entidades este porque solamente así vamos a salir adelante yo todavía veo un estado que obviamente tú te vas a las áreas este más marginadas y vaya o sea es muy triste todo lo que estamos viendo yo creo que como país vamos a ir un poco más lentos con este tema de la tecnología porque es imposible cambiar un país de la noche a la mañana este pero creo que sí es va a ser muy importante ir dando las herramientas porque además tenemos gente con mucho talento ¿no? o sea aquí sobre todo aquí en nuestro estado la verdad es que se han logrado grandes cosas y como bien decías hace un rato tenemos de todo ¿no? tenemos agua tenemos tierra tenemos gente tenemos industria universidades tenemos exacto tenemos universidades entonces al final eso contribuye mucho entonces para cerrar este capítulo quisiera pedirles que nos dieran uno o dos consejos a los industriales que ustedes creen que sean básicos para este 2024 ¿no? ahora sí que las mujeres cierran primero como consejo yo creo que les doy estandaricen sus procesos no busquen tener un sistema de gestión una certificación que los ayude a crecer comercialmente hacia el exterior y dejen hacia el exterior hacia el interior ¿no? porque como comentamos la ventana del near sharing no creo que dure mucho yo creo que por eso ahorita traemos mucho las pilas con este programa de invest porque no queremos que estas empresas que piensan en Puebla se vayan no solamente somos un clúster automotriz somos mucho más ¿no? la industria alimentaria en Puebla ha crecido brutalmente y no se hable de la industria textil que la industria textil ¿cuántos años tiene para atrás? ¿no? nada más que ahorita como que apenas está empezando a regularse ¿no? y a estandarizar sus procesos y a saber cómo ayudar para no afectar al planeta ¿no? entonces bueno ese es un consejo muy importante que les doy y otro acérquense a la cámara acérquense a la cámara entre más entre más seamos ¿no? más ideas hay más propuestas de valor y más cambios vamos a ver en nuestra sociedad poblana gracias Fer super Fer este digo en mi caso yo recomiendo mucho lo que hablábamos un poco ¿no? que tiene que ver de alguna forma con varios puntos que tocamos que las empresas sigan innovando el mundo está cambiando necesitan ponerse las pilas para este gran cambio que viene si vienen grandes empresas como tú dices hay que estar al nivel de esas grandes empresas hay que estar explorando hay que estar intentando cosas distintas yo creo que innovar probar perderle miedo arriesgarnos también es importante y más en un mundo tan cambiante hoy lo que se ve es que los que no se mueven los que no hacen nada desaparecen no importa el tamaño de empresa que seas ¿no? el segundo es yo recomiendo mucho que no perdamos de vista lo importante que es tener conciencia que somos parte de un todo como empresario somos parte de una sociedad somos también responsables de temas de medio ambiente el hecho de que el cambio climática exista también somos parte del problema pero también somos parte de la solución entonces no perder nunca de vista eso porque hay muchas acciones que podemos hacer que sí pueden impactar en nuestra sociedad hemos hablado en varios foros que en México uno de los temas que tenemos es que falta mayor participación social realmente es muy baja una de cada diez personas está involucrada en algo que tiene que ver con su comunidad y en países de primer mundo es al revés casi casi nueve de cada diez están involucrados nos hace falta pensar más como sociedad y como comunidad y creo que si no lo hacemos en el paso del tiempo nos va a salir muy caro ser como muy individualistas ¿no? y el tercer tema es y ese es el speech y es el comercial para la cámara es acérquense a Canasintra obviamente Canasintra es una gran plataforma es una gran cámara que puede ayudar en muchos aspectos pero como decía Fer si no nos juntamos como equipo no lo vamos a lograr la clave está en la unión la clave está en ser proactivos en ser participativos no podemos hacer que las cosas cambien por sí solo tenemos que involucrarnos y la cámara es un gran canal para hacerlo y en el orden y la estructura ¿no? o sea que cada quien tenga bien definida su meta y hacia dónde va pues muchas gracias a los dos fue un placer tenerlos en este capítulo muchas gracias de Empresarias Líderes nos faltó tiempo y recordemos que vamos a tener nuestra premiación el primero de marzo en la cena de gala es correcto este y pues va a estar muy padre es el primer es la primera edición de este de este galardón y pues es con el objetivo de reconocer a las mujeres que han tenido aportaciones grandes a su industria entonces pues muchas gracias gracias por la invitación y pues estamos en contacto gracias Yona a trabajar se ha dicho sí muchas gracias gracias